Voy a dar una breve introducción al appliance este de Linux Mint que hemos creado Si quieren verlo en vista de pantalla completa le dan control, el control de la mano derecha y F para verlo en el appliance con pantalla completa Entonces ese es el appliance Entonces lo primero que quiero que hagan es que vengan a menú Que vayan a sistema, menú sistema y que vayan a, quiero ver donde era, a red Y dan click acá Entonces presionan este candadito para poder hacer cambios Presionan el candadito y le dan welcome1 Es el password del usuario, welcome1 Y ya les va a habilitar ahí para edición En general quiero que cambien este nombre Donde dice nombre del servidor, yo ya le puse xjava.e.min Entonces ustedes pónganle ahí, cámbienle el nombre que ustedes quieran Pónganle un nombre diferente al que trae por default, por favor ¿Verdad? ¿Dónde está C, configuración? Entramos en menú, sistema, red Menú, sistema, red Y entonces cámbienle por favor la configuración esa, java.e.min En vez de, trae el nombre de la máquina se llama java.e.min El appliance trae ese nombre, entonces agréguenle otra letra Yo le puse xjava.e.min, por ejemplo Pero ustedes le pueden poner, no sé, injorge o lo como le quieran poner Un nombre diferente al nombre de su máquina real, por cierto Vea, por favor Pónganle otro nombre, ¿verdad? Cuando ya tengan eso, entonces solo le dan, ¿cómo se llama? Le dan close, ¿verdad? Y ya debería agarrarlo, ¿verdad? Si ya lo hicieron, entonces vienen acá ustedes Y ejecutan un emulador Ah, sí, sí, lo estoy grabando El emulador de terminal lo presionan acá, ¿verdad? Y entonces aquí verifican el cambio de nombre Le dicen un name menos r, ¿verdad? Para ver el cambio de nombre Ah, no quiero ver, sería hostname es la cosa Hostname Al dominio no le pusimos nada, ¿verdad? ¿Cómo? Al dominio por de pronto no, pero sí la podríamos unir al dominio de Windows Pero ahorita no, digamos así Entonces les debería aparecer, cuando le dan hostname Les debería aparecer ahí En este caso me aparece a mí, xjava.e.min Y a ustedes el nombre que les pusieron, ¿verdad? Si hicieron eso, ¿verdad? Para estar seguros Para estar seguros, o sea, de que entre ya con el nombre de su propia máquina Le dan salir Y le dan, vamos a apagar la virtual Apáguenla, ¿verdad? Le dan a apagar Y ahí debería apagar, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer otro cambio Solo si ya le cambiaron el nombre pueden hacer esto que vamos a hacer Si no se armaron grandes pies en la red Y nuestros compañeros de redes nos podrían ultrajar bastante feo Entonces Bye Entonces si ya apagaron la máquina Entonces venimos acá a donde está la configuración de red, ¿verdad? De nuestra máquina Y le decimos red, ¿verdad? Y seleccionamos adaptador puente Y seleccionamos la tarjeta de red con la que vamos a querer Para que pertenezca a la red, ¿verdad? En este caso a la red de aquí del banco Entonces le ponen el adaptador de red Que es el Ethernet, ¿verdad? El adaptador de red Fast Ethernet, no sé qué Algo así se llama en su Windows ¿Entonces lo que usted me cree? ¿Le decíamos apagado a CPI? Y no 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 Ahí hay un menú como de inicio en la máquina virtual Y ahí dice apagar ¿O salir o agua? ¿Pero ver? No Para en la máquina virtual que tenés abierta También Entonces menú, sería menú Salida, acá van Y ahí apagar Apagan la máquina virtual Bueno, cuando ya bajó la máquina virtual Entonces vienen y se van a modificar la configuración de la máquina Y buscan Y en la parte de red Le habilitan adaptador puente Y el nombre de su tarjeta de red Para que haga un IP de la red de acá Por el día de aquí se te ¿Verdad? 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 Póngelo otra vez Y póngelo ahí Y debe aceptar Vale Fíjense que no sé si Aparte de eso ahí en avanzado Si en la misma configuración de red En avanzado La opción es avanzada ahí mismo Abajo Le dan ahí Hay un voladito que Que es como una Es un icono verde La expresión es ese icono verde Para que le genere Otra dirección macadre Por cualquier cosa No vaya a haber conflictos en la red Entonces si hacen eso Le dan reiniciar Y hoy vuelvan a iniciar la máquina Cuando hicieron eso Vuelvan a iniciarla Y le dan iniciar Eso porque lo hacemos Para que entre en red Su máquina ¿Verdad? Cuando ya están Por favor se loguean ¿Verdad? Vamos a hacer los últimos ajustes Vale Entonces espero que Cuando ya hayan iniciado la sesión Para explicar otras cosas O sea más que De todos modos Acabémonos este tiempo Conociendo el ambiente Que vamos a usar desde mañana Ni modo La cosa es De todos modos Aprovechar el tiempo Y Va entonces este Me avisan Va entonces acá El manejador de archivos De este aplicativo Lo tenemos aquí Este Bueno aquí lo abren Aquí está Por ejemplo Y si quieren ir Al home A la carpeta Como del usuario Se llama Es la casita O sea acá Aquí dice Dicen lugares En lugares Presionan acá Y dicen Quiero ir a La casita es home ¿Verdad? Ahí le dan click ¿Verdad? Y entonces Ese es el manejador De archivos Que por cierto Se llama tunar ¿Verdad? Es tunar Y entonces Acá está ¿Verdad? Entonces Tenemos un montón De carpetas La carpeta Que vamos a estar Utilizando nosotros Acá es Esta La java Que ahí tenemos Instalados Nuestros productos ¿Verdad? Aquí están Todos los jdk El glafish Están unos archivos De plugins De netbeams Aquí está Un subversion En modo java ¿Verdad? El sqldeveloper Lo trae verde oracle El lc4j El netbeams El maven ¿Verdad? Y este script Que es el que inicia El netbeams ¿Verdad? Yo he creado Un shortcut Ya de netbeams Acá en el escritorio ¿Verdad? Para ver el escritorio Presionamos acá Y aquí está ¿Verdad? Entonces podríamos Iniciarlo Inicenlo de hecho ¿Verdad? Podríamos iniciar Desde acá En netbeams Desde el escritorio Y le va a cargar ¿Verdad? Ya está preconfigurado El glafish ¿Verdad? En la medida De lo posible Inicien el netbeams Desde ese acceso Directo Mejor Porque ¿Dónde le va a guardar Su configuración? ¿Verdad? Prácticamente Se la va a estar guardando En la carpeta En el home ¿Verdad? En esta carpeta Work BCR ¿Verdad? Permítame Vaya me inició ¿Verdad? Entonces En la carpeta Work Work BCR Acá le va a guardar La configuración Si quieren ver Los archivos ocultos Le dicen Ver Mostrar archivos ocultos ¿Verdad? Aquí está En ndconfig Aquí está La carpeta De configuración De su netbeams ¿Verdad? Ahí está apuntando Entonces Aquí en work ¿Verdad? Aquí pueden dejar Caer sus proyectos ¿Verdad? Sugerencia Deshabilita en la vista De mostrar archivos ocultos Si no les va a mostrar Un montón de cosas ¿Verdad? Ahí solo para que vieran Donde se encuentran ¿Verdad? Vaya Entonces acá Tenemos algunos accesos directos ¿Verdad? Java E Aquí tenemos ¿Verdad? Accesos directos Para mis documentos Las descargas La música Las imágenes Y los videos ¿Verdad? Entonces agreguemos Otros accesos directos Agreguemos el acceso directo Digamos De la carpeta de trabajo Del VCR ¿Verdad? Que sería esta Bueno sería aquí ¿Verdad? Esta le dicen Clic derecho Le dicen ¿Cómo se llama? O sea Seleccionan el icono Y le dan Enviar a Panel lateral Para que les agregue acá ¿Verdad? Entonces de manera Que aquí ya les va a aparecer En el panel lateral Lo mismo Se vienen otra vez acá Y agreguen La carpeta Java Agreguen A panel lateral También ¿Verdad? Para que ahí tengan Van a tener VCR Y van a tener Java Para acceso más rápido Pues ¿Verdad? Vaya Entonces aquí no hay Drive C Sino que aquí Lo máximo de autoridades En el sistema De ficheros Va a ser Pleca ¿Verdad? El directorio de raíz Se llama ¿Verdad? Que contiene Todas las demás Carpetas ¿Verdad? Prácticamente ¿Verdad? Entonces La terminal Podemos ejecutar Comandos Simple y sencillamente Presionando AL y F2 ¿Verdad? Y les va a tirar ahí Para el buscador de aplicaciones AL con F2 Digamos que yo quiero Quiero buscar acá Quiero ejecutar una terminal Entonces yo escribo aquí ¿Verdad? Terminal Quiero ver Con T creo que Con T mayúscula Terminal F2 ¿Verdad? ¿Cómo se llama esta? Terminal Creo que es nada más Así a secas ¿Console con carna o eso? No Quiero ver ¿Cuál traerá? No sé ¿Cuál traerá? Veamos aquí En sistema Terminal Veamos Quiero modificar Este shortcut Si no No sé ¿Cuál será la versión Que trae? Veamos En el mismo terminal Voy a buscar el comando Porque aquí se me escapa Terminal Telnet Tengo Xterno No Bueno Mejor hagamos una cosa Para no andarnos complicando Aquí digamos Quieren levantar el Firefox Le dicen aquí Firefox Y ahí les levanta Vea Entonces Digamos que quieren hacer un shortcut Vea Porque aquí está triste Estar digitando comando Vea Entonces usted dice Vea Yo quiero hacer un shortcut Para el Firefox Digamos Vea ¿Cómo lo hago? Hay varias formas Vea Ustedes se pueden Mira aquí donde dice Internet Y aquí está el navegador Vea Entonces solo viene Y lo arrastra para acá Vea Y le da Crea un lanzador Vea Ahí está el lanzador Vea Y aquí lo puede mover también Vea De aquí le digo Clic derecho Mover Vea Y lo empiezo a mover Hasta donde yo quiero Digamos que yo lo quiero acá Quiero ver Mover ¿Qué le dice Cuando selecciona el icono? Solo lo arrastra Ajá Si lo arrastra Solo lo mantengo presionado Y lo arrastro Vea Digamos Ahí ya tengo un shortcut Para el Firefox Vea Quiero un shortcut Para la terminal Me vengo acá Vea Aquí tengo el icono De la terminal Quiero ver ¿Cómo es que debería ser? Lo mantengo control Y lo voy presionando Y lo voy a poner Por acá Vea Por acá Y ahí me dice Sí Vea Este Crear lanzador A ver Aquí No me funcionó ese Vamos a intentar arrastrarlo Con presionada la tecla derecha del mouse Y aquí lo aviento Crear lanzador Sí Y ahí está Ahí me lo va creando Los que más vamos a utilizar Y el tunar Aquí ya lo tenemos Podemos agregar un lanzador Para tunar también Aquí está el administrador de archivos Entonces solo viene usted Y le da clic derecho acá Le da clic Mejor dicho Y lo mantiene presionado Y lo avienta donde usted quiere Digamos que yo le quiero poner ¿Dónde? ¿Cómo? Yo le presionaba Seleccionando ese archivo Y qué más Clic derecho Lo pones encima Y de ahí presionas El clic Sería clic izquierdo Creo que es Ajá Clic izquierdo Y ahí lo mantienes Y lo vas a aventar por acá Donde vos querés Hasta que te aparezca rojito Y lo soltapes Crear lanzador Y este es el que va Quiero ver Este sería el lanzador Solo directamente Me lanza el administrador De archivos O sea así Miren Cualquier Digamos que yo quiero crear Un acceso directo Este para el navegador web O para Digamos esto Agarro cualquiera Este es el visor de PDF ¿Cómo lo arrastro? Me posiciono encima Así Solo lo señalo con el puntero Presiono la tecla De clic derecho Sería Lo mantengo presionado Clic derecho Y arrastro Y aquí busco Hasta que se me ponga rojito Ya lo puedo soltar Entonces le digo Crear lanzador Y ahí me van quedando Los iconitos Algo así sería la historia De ahí que este El Firefox Es el que trae para navegar Podemos instalar Chrome También si ustedes quieren Digamos que si ¿Qué más tiene esta cosa? Si se quiere instalar paquetes Digamos que ahorita Ya tienen instalados los paquetes Ya tienen subversion Por ejemplo Ya tienen svn Svn menos version Le pueden dar Para ver la versión Del subversion Subversion Menos version Ah no Menos Menos Y ahí les va a decir La 1.7.5 Tienen instalada El NetBeam lo tenemos Instalado acá Lo tenemos en La carpeta Java Aquí están todos los productos Java instalados Aquí está NetBeam Esta es la carpeta De NetBeam Digamos que queremos Hacer un acceso directo Aquí tengo Miren el SQL Developer Cómo lo voy a ejecutar El SQL Developer Primeramente Ese no me alcanzó Tiempo para prepararlo Entonces abren la carpeta El SQL Developer Y aquí está Este es el archivo ejecutable Pero ahorita No les va a funcionar Creo yo Entonces lo que van a hacer Es crear clic derecho Y le van a decir Abrir con Edit Lo abren con Edit Para editar Y vamos a hacer un cambio Ahí Entonces le decimos Acá Ah va Entonces lo que nosotros Queremos Vamos a hacer Vamos a programar Un poco en Batch Vamos a decir Export Java Home Y le vamos a decir Bueno mira Java Home lo tengo Donde Entonces busquemos Donde está Se encuentra Dice En esta carpeta Yo puedo cambiar acá Para que se me ve el path Porque aquí no se está viendo El path Se dan cuenta Entonces le puedo decir Yo que Aquí donde dice Selector del lugar Le cambio estilo Barra de herramienta Y entonces ahí ya me aparece Ya solo lo copio Ya no sería Busco la Subo un nivel Mejor dicho Subo un nivel Y busco donde está el JDK Utilicemos el JDK 6 Para ese SQL Developer El 6.0.5 Cabal Entonces copian esta ruta Le dan aquí Copiar Y ya se vienen acá ¿Cómo se llama? Al que La herramienta que tenían abierta Del editor Y le guardan Ahí lo guardan Entonces cuando ya tienen eso También podrían hacer algo así ¿Verdad? Porque no sé si les vaya a rellar Entonces le dicen Export path Igual ¿Verdad? Le dicen Procentaje Aquí es Dólar es el nombre Para generar variables ¿Verdad? Java home Ahí le dicen Bin ¿Verdad? Dos puntos El separador es dos puntos ¿Verdad? Y dollar path ¿Verdad? Y lo guardan ¿Verdad? Ah pues este Ese es un script de batch Así se llama ¿Verdad? Entonces acá en vez de set En windows es set Y aquí es export Y la forma de accesar A la variable Es con dollar ¿Verdad? Dollar el nombre De la variable ¿Verdad? Y aquí ya la pleca No es del otro lado Sino que es para La pleca como de internet Algo así ¿Verdad? ¿Lograron hacer ese cambio? Todavía no Ahí lo dejo un rato Para que lo Lo hagan ¿Ah? Allá arriba Está Esto en la carpeta Java SQL Developer El archivo Se llama SQL Developer SH Que le estoy diciendo Que Java Quiero ejecutar Este script ¿Verdad? O sea Ahí estoy Hackeando El SH Del SQL Developer ¿Verdad? El binario No es un binario Sino que el script De inicio ¿Verdad? Pues le estoy diciendo Eso porque Yo ya me lo puedo Y mejor le digo Directamente Que quiero que use De un solo Cuando ya tengan eso Vamos a hacer un Shortcut En el escritorio Les voy a enseñar Es fácil ¿Verdad? Bastante fácil Vaya Fíjense que esta herramienta Corre con la versión 1.6 El NetBeam Se lo estamos corriendo Con la versión 1.7 ¿El precio ya está Está configurado? Sí, ese ya está configurado Cabal Vaya Cuando ya tienen eso Entonces se van acá ¿Verdad? Hay que darle permiso De ejecución A ese script ¿Cómo lo hacemos? LAMPRO Con CHMODES Con el comando Lo podemos hacer desde acá Entramos a la carpeta El SQL Developer En el Puff Java Le damos clic derecho Le decimos propiedades Y acá nos vamos a permisos Le decimos permitir Que este archivo Se ejecute como programa Lo chequeamos ahí Y eso es todo ¿Verdad? Ya con eso Tiene permisos de ejecución Le damos cerrar Le damos close Si yo lo quiero ejecutar ¿Le dice clic derecho Toda la carpeta? No, solo el archivo Solo el SH Le doy propiedades Permisos Y le digo aquí Permitir que este archivo Se ejecute como programa Eso me va a habilitar Que cuando yo le doy clic derecho Acá Me va a decir que Debería de Si LAN F5 Se actualizan con F5 Debería darme chance Que ya lo ejecute Clic derecho Y aquí me aparece ya Ejecutar Si yo le digo aquí Ejecutar Me debería iniciar El SQL Developer Ahí está En SQL Developer Iniciando ¿Le inició a ustedes? Voy a ponerlo aquí El segundo Ahorita Si no nos perdemos Porque es lo mismo Entonces en dado caso No funciona algo Entonces me dice Mira yo me presento Le copio de aquí La configuración Desde acá Vía SSH A cada una En las máquinas Entonces ya tienen Todo configurado O les copio El archivo Más tranquilo Entonces este Este es el SQL Developer Si gustan Ciérrenlo Para que no nos consume El recurso por gusto Era solo para tenerlo Configurado ya Ya lo cerramos Entonces hoy Como creamos un shortcut Presionamos acá Para ir al escritorio Y acá le decimos Clic derecho Y le decimos Crear lanzador Crear lanzador Se dice En el escritorio Clic derecho Sobre el escritorio Y le decimos Crear lanzador Aquí le ponemos SQL Developer Developer Y acá en el comentario Le pueden poner lo mismo Si ustedes quieren O le ponen otra cosa Herramienta SQL O alguna parafarnalia Como dice el joven visto Aquí en el comando Le damos así Buscar Y nos venimos a Seleccionamos Java E La casita Java E De ahí nos vamos a Java De ahí nos vamos a SQL Developer Y de ahí Este es el script Lo seleccionamos Le decimos Open De ahí el icono Entonces le decimos aquí Presionamos Aquí donde dice Sin icono Presionamos Presionamos ahí Y aquí le decimos Seleccionamos archivos De imágenes La última opción Que aparece en el combo ¿Verdad? Y entonces nos venimos Acá Siempre Bueno aquí está El artichorco de Java Le decimos Java SQL Developer Y aquí está el icono Miren Ahí está el icono El comando Invocamos LSH LSH Cabal El paso anterior El comando Que ahí me pedimos Va Aquí estamos así El nombre Ajá El nombre Comentario Aquí en el comando Le decís Le presionas acá Y buscas el path Java E Home Java SQL Developer Y el script Es SQL Developer SH ¿Verdad? Lo seleccionas Y le decís Open Ahí te va a quedar Después de eso ¿Cómo se llama? Aquí donde dice Sin icono Presionamos Donde dice Sin icono Acá ¿Verdad? Y aquí Seleccionamos Del listado Donde dice Archivos de imágenes La última opción Que aparece Del primer combo Donde dice Seleccionar iconos Archivos de imágenes Nos vamos Al Java E ¿Verdad? Bueno aquí O presionamos Java de un solo SQL Developer Y aquí está el icono El icono Es SQL Developer Y lo seleccionamos Y le decimos Ok Y ahí nos queda Entonces de ahí Solo dan crear Y ahí está nuestro icono Miren bien bonito Entonces le damos Clic derecho Y le decimos ejecutar O le dan doble clic Nada más Y ahí sabemos Que ya está funcionando Todo correctamente Ahí está Si lo logró cargar Desde el acceso directo Estamos bien ¿Verdad? ¿Les logró cargar? Ahorita Sí cargó Cargó Va De ahí ¿Qué más tenemos Por ahí? Vamos a hacer Otras configuraciones Vamos a dar ya listo Todo Porque para Cuando ya les toque La clase de Maven También el joven Víctor va a utilizar Maven Entonces El gráfico Digámosle Geedit Punto Profile Y lo abren Ahí está Les presento La configuración De perfil Del usuario La configuración De perfil Del usuario Entonces Aquí podríamos Nosotros Definir El ambiente De trabajo De nuestro usuario Entonces Primero Definamos Qué vamos a utilizar Digamos Qué Java Vamos a utilizar Vamos a exportar La variable Digámosle Export Java Y un abajo Home Y pongámosle Cuál va a ser El Java Que vamos a utilizar Por default Vamos a utilizar El 1.7 Entonces Vienen ustedes Y van a copiar Lo de acá Se van al Explorador De archivos A donde dice Java Y se van a El JDK 1.7.21 Y copian La ruta Miren cómo está Home Java Java JDK 1.7.0.21 Y se lo copian Ese path Y se viene Otra vez El archivito Y lo pegan acá Y lo guardan Van guardando De ahí Necesitamos También otra Variable de ambiente Que se llama Podemos ponerle M2 Bueno No Maybe en home Pongámosle Maven Y en abajo Home Y le dan igual También Donde está el Maven Ahí lo tenemos Ya Lo mismo Navegamos al Sistema de archivos Ebook Donde dice Java Y aquí está Apache Maven 3.1.1 Le damos click Y copiamos la ruta De aquí arriba Y luego lo pegamos Acá Entonces Maven Home Apunta a ese Maven Lo guardamos Vaya De ahí Que más Como Este Que más Vamos a necesitar Veamos 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 Y veamos Esos dos Pecabin Vean Variables Variables de ambiente ¿Verdad? Variables de ambiente Java En el comentario Se pone Con un Simbo Con el ¿Cómo se llama? El numeral Sería Yo gato Le digo No sé por qué Vale Entonces Este Si ya tienen eso ¿Verdad? ¿Cómo es la forma De probar Si funcionó Esa parte ¿Verdad? Abren una terminal Acá ¿Verdad? Ahí les voy a dejar Para que estén viendo Ustedes Abren una terminal Y le dicen ¿Cómo se llama? MVN Si les El comando está visible Es que ya tenemos MVN Ahí está Bueno Quiero ver No me lo agarró Quizás ¿Verdad? Porque quiero ver Profile No No me agarró El comando Fíjense Desgraciada cosa Entonces Sí Quizás Nos tocaría Cerrar la sesión Para que lo agarre Porque no lo refresca De un solo O la forma de refrescarlo Sería así ¿Verdad? Punto Para verlo ahorita Punto Punto Pleca Punto Profile Sería para cargarlo Y ya después Ya debería estar El comando Maven Ahí está Si ya me tiró Esa parafarnalia Y debería estar El comando Si yo le digo Java menos version Debería apuntar A la versión La 21 Ahí está De hecho Ahí está Entonces digamos Una vez hayan hecho El cambio Lo mejor Para probarlo Que si funciona Es Cierran el archivito ¿Verdad? Lograban copiar eso Entonces ¿Puedo cerrarlo ya? Sí Entonces digamos Cierran el editor ese ¿Verdad? Lo cerramos Cerramos Y cerramos la sesión Cerremos NetBeans También Cerramos la sesión Aquí va a salir Salir ¿Cómo es para actualizar El profile? Es Escribí en la terminal O sea Al nomás cargar la terminal Le pones Punto espacio Punto pleca Punto profile Para que lo haga así De una sola vez ¿Verdad? Va Entonces acá Punto espacio Así ¿Verdad? Ya Voy a entrar Mejor así Lo ves De un solo Ahí Vale Si ustedes quieren Que ya no les aparezca esto Denle que quiten No caben Aunque aquí está la documentación Si quieren leer documentación O algo Ahí lo pueden hacer Yo lo voy a deschequear Porque ya no hostigo Va Entonces acá Si abrimos una terminal Para ejecutarla El profile Se hace así ¿Verdad? Se pone Punto Punto pleca Punto profile Y entonces eso carga Las variables de ambiente Que vas editando En el momento Vale Si ya tienen eso Entonces después Ejecutan Digamos Para ver si está La versión apropiada De Java Le dicen Java menos version Y ahí está Apunta la 21 Y si le decimos MVN Apunta al maven Al comando maven O le dicen MVN menos version Creo que es Ahí está Entonces ahí nos dice Que es el maven 3.1.1 Ahí está Si ya lograron ver Eso Está configurado Su equipo Para poder trabajar En la siguiente Quiero ver La clase de lunes Creo que se la va a dar Víctor Que es de Meidana Entonces Van a necesitar Aquel lo va a tirar La terminal No va a andar Con cosas De IDE Ni nada ¿Verdad? Entonces Este ¿Qué más necesitamos Configurar? Veamos que otro software Tengo por acá Ya tenemos configurado Acá en la carpeta Java Ya configuramos Apache Maven Ya configuramos Cómo se llama El Java Home También ¿Verdad? El Glavish Configurémoslo Entonces Vamos a Glavish ¿Verdad? Y seleccionemos esto Copiamos el path Del Glavish Y otra vez Abramos el profile ¿Verdad? También hay otro Coeditor de texto Que se llama Nano El Nano Y le llamamos Nano Profile Este es de modo texto Nada más Miren Miren que bonito Entonces ahí Se desplazan Con la barra cursora Y aquí creemos Creemos otro export ¿Verdad? Lo vamos a hacer Justamente Antes de la exportación De path Acaba Entonces creamos Export Y digamos aquí Export Este Glavish Home Y apuntemos A nuestro Glavish ¿Verdad? Que ese sería Y luego agreguemos A path ¿Verdad? Acá path Después de Maybe Home Bin Le damos dos puntos Acaba Y le decimos Dollar ¿Verdad? Glass Fish Home Fleca Bin Y dos puntos PAP Miren como quedaría Toda la parafarnalia Como dice el joven Víctor Ahí está ¿Verdad? Para hacerlo también Vamos a necesitar ¿Cómo se llama? Vamos a utilizar El OC4J Vamos a ponerle aquí Oracle Home Damos Oracle Home Y agarremos nuestro script De OC4J ¿Dónde está el path Del OC4J? Subimos un nivel De donde estábamos En Glavish 4 Y aquí donde dice OC4J Extended ¿Verdad? Copiemos este path Miren Copiemos este path OC4J Extended 10 10 1 3 50 Lo copiamos ¿Verdad? Y lo pegamos aquí ¿Verdad? En el Oracle Home Lo pegamos ahí Y la misma historia ¿Verdad? Venimos acá Bueno Podemos agregar otro Dejemos esa línea así Y ya creemos otro Export path Export path Igual ¿Verdad? Dollar Oracle Home Bing ¿Verdad? Dos puntos Dollar path ¿Verdad? Vaya Si ya tienen eso Y quieren guardar ¿Verdad? Sería Control X Control X Y ahí le dice El buffer modificado Lo quiere guardar Entonces presione La letra Y La Y Y Y entonces le dice ¿Va a escribir a ese archivo? Sí Le dan Enter ¿Verdad? Y ahí ya lo guardó ¿Verdad? Entonces de ahí Si quieren recargar El profile ¿Verdad? O sea Lo mejor sería Cerrar sesión ¿Verdad? Lo mejor sería Cerrar sesión Si no Lo que podemos hacer Hay un artificio Que es solo Levantando otra vez La consola ¿Verdad? Que el artificio sería así ¿Verdad? Que yo le digo Punto Punto Pleca Punto Profile Para que lo vuelva a cargar ¿Verdad? Entonces ya cuando le hacen eso Entonces ya tendrían las variables Entonces para ver Si una variable de ambiente Está fija Digámosle Echo Dollar Java Home Por ejemplo Para ver el valor que toma Java Home Y ahí me dice Que está apuntando ahí Echo Dollar Maybe Home Por ejemplo Maybe Home Apunta a ese path Echo Dollar Oracle Home Por ejemplo Apunta a ese path ¿Verdad? Y de ahí Echo Dollar Este Glassfish Home ¿Verdad? Apunta a ese path ¿Verdad? Entonces de aquí El siguiente paso Ya que andamos por acá Intentemos iniciar El Glassfish ¿Verdad? Desde cualquier parte Donde estemos Nosotros No nos tenemos que meter A la carpeta Glassfish Solo digamos A ese admin A ese admin Start Domain Domain 1 Digamos Y ahí debería iniciarle Ya ¿Verdad? Mira puede poner El de profile Ahorita Por Va Ahí está iniciando este Si quieren abrir otra pestaña En la terminal Solo le ponen Shift Control T Para abrir otra pestaña Shift Control T Y abren otra pestaña Y entonces Ahí está Siempre Ahí está Gracias Estamos viendo un poco De Shell Scripting Si se dan cuenta Así bien Sin querer Queriendo Pero Es necesario Que lo conozcan Es súper poderoso Este lenguaje De scripting Vaya Entonces Este Ah pues esto es lo que hacen Digamos los administradores De servidores de aplicaciones O sea Configurar variables de ambiente Ejecutar perfiles Mandar a ejecutar comandos Eso es lo que se hace Va Aquí ya me dijo Miren que ya lo ejecutó Exitosamente Miren El Glassfish Entonces ya Entonces ya podrían abrir El navegador Y ver si es cierto Porque está arriba Entonces ya vienen ustedes Acá y le dicen Bueno Quiero como se llama Localhost Vean Dos puntos 4848 Para grabar Para grabar Control X Y Enter Control X Y La letra Y Enter Si el joven Víctor Nos estuviera Diendo Me diría Joven UCD Pero Hay también Otro Comando Que es Amadía Me gusta Este Tomó La mayoría Ya tienen Ese comando La mayoría De Unix Actualmente Hasta Apple Va Entonces Ahí tenemos Nuestro Blackfish Vaya Entonces Si ya iniciaron El Blackfish ¿Por qué no Lo tuneamos un poco Por allá Para el resto Del curso Porque lo vamos a utilizar Bueno Al menos Para el primer módulo Ahora vamos a utilizarlo Entonces Vénganse acá Donde dice Server Config Así El mismo comando Que usábamos En Windows ¿Se acuerdan? Solo que Allá se llamaba S-Admin-Bat Y aquí se llama S-Admin Nada más Ese sería El comando Start Domain Domain 1 El archivo De log Aquí le dice Logfile Aquí está el archivo De log Miren Donde lo está Arlojando Toda la cosa Vaya Si ya Lograron ver eso Entonces Ya les cargó La consola administrativa Localhost 4848 Vénganse Aquí hagámosle unos pequeños cambios Para que no nos friegue tanto el rendimiento La ficha Que ahorita con lo que trae Está bien Pero Acá Donde dice En las configuraciones Expandan Y donde dice Server Config Vamos a administrar Acá Y vamos a administrar La configuración de JVM Java Virtual Machine Entonces estamos así Sería Configuraciones Server Config Configuración De JVM Aquí dice Configuración JVM Y aquí donde dice Opciones De JVM Opciones De JVM Y acá Lo primer cambio Que vamos a hacer Es quitarle el flag Menos client Y ponerle Menos server Menos server Eso sería el primer flag Menos server De ahí Como se llama Este Maxper Se pueden poner Un 256 Tal vez le podemos subir Este valor A 256 Y que más Veamos Con eso Digo yo Con eso Estaría bien 256 Menos server Y le dan Guardar acá Guardar Ahí está Entonces dice Es necesario reiniciarlo Pueden reiniciar Desde acá Pero mejor no Hagámoslo con comando Para que aprendan El comando también Vale Entonces si ya aplicaron Ese cambio ¿Qué es lo que fue Que aplicamos? Solo le pusimos El flag Menos server Y al El maxperm size Lo cambiamos A 256 Eso fue todo Vale Entonces Nos vamos a la terminal La que tenían abierta Y le dicen AS admin Ahí está El restart domain Fíjense Probémoslo Pero realmente Me gusta más Bajarlo y subirlo Restart domain Domain 1 Lo que hace realmente Es un stop Y es tarda Prácticamente Se tarda más El restart domain Lógicamente Es mejor darle stop Y después volverlo a subir Porque ahí ya No nos está dando Ninguna Como decirnos Qué está sucediendo Ni nada Va Ahí me dice Restart domain Execute Suceful Vale Entonces aquí Ya lo podemos Rellamar acá La consola administrativa Ya debería de funcionar Está iniciando otra vez Este era el comando Por si no lo vieron AS admin Restart domain O le pueden decir AS admin Stop domain Domain 1 Y después le dicen AS admin Start domain En dos pasos También Vale Lo último Que nos va quedando Es configurar El OC4J Bien Va Entonces hoy Configuremos El OC4J Cómo lo vamos a hacer ¿Verdad? Bueno ya Ya cargó ¿Verdad? Para verificar La información Es que pueden ver Si agarró Los cambios ¿Verdad? De hecho Si los agarró Está tomando Bastante tiempo En que cargue Esa consola Es algo pesadita ¿No? Vale Entonces ¿Cómo configuramos El OC4J? Acá tenemos Nos vamos a A la carpeta Java Y tenemos La carpeta OC4J Vamos a Nos vamos a La carpeta BIM Y abrimos Este script Para comenzar Hay que darle Permisos de ejecución ¿Verdad? Le vamos a dar Clic derecho Propiedades Le vamos a decir Permisos Y le vamos a decir Este Pongámosle acá Permisos de lectura Y de escritura Como nosotros somos Los Bueno solo lectura Tiene ahorita Ya tiene permisos De ejecución Creo que si Ya los tiene Quiero ver Para Solo este permiso Sería cambiar El primero Lectura y escritura Solo para nosotros Le damos close Para que nosotros Podamos evitarlo Pueden ver Solo el primer permiso Se le cambia Propiedades Permisos Y le ponemos Lectura y escritura Donde dice acceso Los demás Dejen solo lectura Está bien Y que esté chequeado Acá donde dice Permitir que este archivo Se ejecute como programa Vale Una vez tienen eso Le dan clic derecho Y le dicen Abrir con Y lo abren con Edit Lo abren con Edit Y ahí tienen Entonces vamos a hacer Unas pequeñas modificaciones Se vienen acá Después de donde dice Start Configuration Aquí vamos a empezar Vamos a decir Export Oracle Home Y copiamos el Puff Donde está el OC4J Que sería este Puff Una carpeta arriba De donde está el script Este Lo copiamos Y lo pegamos Acá Después de eso Le decimos Export Java Home Vamos a utilizar Un Java diferente Para ejecutar El OC4J El Java El JDK1.5 Entonces el Java Home Vamos a la carpeta Donde están los productos Java Y seleccionamos El que dice 1.5.0.22 Ese vamos a utilizar Lo seleccionamos Lo copiamos Y lo pegamos Por acá De ahí ¿Qué más? De ahí le decimos Vamos a crear Otra variable Que se llama Export ¿Cómo se llamaba? Copien de acá Vean Lo copien de acá OC4J JVM Arbs Lo copiamos Y lo pegamos acá Y lo igualamos a Y lo ponemos Entre comitas Doble ¿Y eso por qué Lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque vamos a utilizar Ese servidor De aplicaciones También Entonces le decimos Menos server Le decimos Menos x MX Pongámosle 512 Digamos 512M Esa es la memoria Máxima Es el parámetro De ahí le ponemos Menos x MS Es memoria mínima Le ponemos Este 256 Digamos Mega De ahí le decimos Menos x X Dos puntos Creo que es Max Perm Size Y le ponemos ¿Cómo se llama? Igual ¿Verdad? Yo creo que este sí Déjenme ver Que este sí Ya me entré en mi pánico Ya me vamos a ver Cómo lo tengo yo Joven Ya viene el joven Ya Quiero ver Si es más persa Igual 256 ¿Verdad? Volvemos acá Entonces Aquí este Entonces aquí le digo Es menos server Menos x MX 512M El mínimo Y el max Perm size Le vamos a poner Pongámosle 256 Digamos Megas Y pongámosle Menos x X Dos puntos Perm size Y pongámosle 128 Digamos Y lo guardamos Control S O sea Eso es igual O sea Los chorcos son igual En Apple Bueno en Apple Es manzanita En Windows La misma historia En Linux La misma historia O sea Si ocupa en B Porque el joven Utiliza B El joven Ya vieron que les dije Que nos iban a decir eso Usted joven Tiene que usar BIME Y ya vieron que fue Lo primero que me dijo Como yo les había pronosticado Va entonces Si ya tienen todo eso Entonces guardan Y lo cierran Ahorita lo voy a dejar abierto Entonces en la terminal Podemos ver si ya funciona Esta carajada Entonces venimos acá En la terminal que teníamos Por ahí Digámosle OC4J Menos start Y entonces Le va a aparecer Algo como lo que están Viendo ahorita Va a empezar a atinar Una gran parafarnales Como dice el joven Víctor Y al final Le va a pedir Un password administrativo Yo le voy a poner WELCON1 Si ustedes le ponen Otro nombre No les voy a ayudar A resetearlo Así que mejor Pongan el mismo Mejor páncreas Esto es WELCON1 OC4J OC4J Menos start Menos start Menos start Ajá OC4J Menos start Y ahí está Mira ya lo inició Le ponen el password WELCON o WELCON1 WELCON es el que usa el banco Yo uso WELCON1 Entonces cualquiera De esos dos Me voy a acordar Otro diferente Ese quien sabe Vaya Entonces si ya tienen eso Entonces ya podrían Entrar a la consola Administrativa Pero ahorita Lograron hacer La edición esa Solo la de VILOPROBUT Joven Solo la virtual Hemos configurado Ahora Ajá O sea que ya está MADEN configurado Todas las cositas Para que Ajá Para que así ya cuando Le toque a usted Solo ejecuten MDN O lo que sea También Ajá Es una buena experiencia Trabajar con ese sistema Operativo Minjohn Todo bien O sea Es decir Bien 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 tranquilo O sea No me he sacrificado Porque con Archman Ha tocado hacer Varias cosas Pero tiene la estabilidad De los sistemas Yulix Eso si es alegra En el corazón Bastante Porque no nos ha dado Ningún problema Ahorita Vaya Entonces el comando Para iniciar Los C4J Ya solo en la terminal Esa que tenían Solo deben así ¿Verdad? Vamos a ver Acá está Miren O sea C4J Menos start Y entonces Le va a preguntar El password ¿Verdad? Le ponen el password Y lo último Que les tendría que mostrar Es esto Le tendría que montar Oracle Container For Java For Java E10G 10135 Initiated ¿Verdad? Eso les debería aparecer ¿Verdad? Si ya tienen eso Eso es porque No ha recargado El profile Recarga el profile ¿Verdad? O reinicia Si quieres Para que le agarre Todo Mejor cierre la sesión Para que ya le quede Todo cargado Las variables Cierra la sesión Y vuelve a entrar Y si no Rellame el profile Ya para rellamar El profile Aquí está el comando Es Punto Punto Pleca Punto Profile Yo por eso Prefiero utilizar El Punto Vach Rc Porque ahí De un solo Solo vuelvo a abrir La terminal Así como hacíamos En Windows Y ya volví a cargar Todas las tareas De un solo Si se ocupaba Hasta luego De hacer source De la dirección Sí, cabrón A ver Vaya, entonces Cuando ya tienen eso ¿Verdad? Entonces ya solo Se van al browser Para ver si Se vienen acá Y le dicen Localhost El puerto por default En el que cargue Los C4J En el 8888 Este es otro Contenedor Digamos Y ahí van a ver Esa página Entonces de ahí Solo le dan Pleca EM Y ahí El EM Es Enterprise Manager Y ahí van a poder Entrar a administrar O a publicar Sus aplicaciones Entonces aquí le decimos Welcome 1 Y le va a conectar Solo el usuario Darle salir Nada más Va Va Entonces aquí tenemos Aquí está el contenedor ¿Cómo se llama? El Glafish Aquí está el OC4J Y si se dan cuenta Si hubieran hecho eso En Windows Probablemente estaríamos Pariendo enanos Entonces ahí ya tenemos Digamos Ahorita Para ponerle un poco De sabor Ya para terminar Ya tenemos configurado Todo Fíjense Quiero ver ¿Qué nos hace falta? Tonkat Un Tonkat El Juan va a usar Tonkat Vale Entonces este Le voy a copiar un Tonkat Ahí yo creo que tengo Uno descargado Para que ustedes lo bajen Y les voy a enseñar Otro comando De paso Vale Por acá tendría que tener En lo que es Java Installers Y tengo un Tonkat Por acá en algún lado Glafish Apache And Apache Este es Tonkat 6 le basta O 7 ¿Quieres? Todo está bien En 6 Vale Este Copiamos este Y lo voy a pegar acá En DCR No Pero podemos buscarlo No se preocupen Ya quedó picado Ya lo digo Que ya está picado Vale Entonces este Van a accesar aquí Así Desde la virtual Ustedes accesan De esta manera En el browser Le ponen ustedes Este Así de 172 16 Hasta el 52 Y le ponen BCR Y le dan enter ¿Verdad? Y buscan ahí El Apache Tonkat ¿Verdad? Entonces buscan Apache Tonkat Desde acá Y le dicen Clic derecho Copiar dirección Del enlace ¿Verdad? Y se van A la terminal ¿Verdad? Se van a la terminal Y le dan Cdjava Y le dicen Wget Y le dicen Pegar ¿Verdad? Póngale Menos C Menos C Al final Antes Menos C Cuando volve a arrancar Si lleva Gila Empieza en el Gila Ahí está Dentro de la carpeta Yaba Entonces ahí Lo que estamos haciendo Es que ese comandito Sirve para traer paquetes Desde un servidor Web FTP Lo que sea Y es muy poderoso Wget Lograron descargar El paquetito Exactamente Va a decir Entonces le decimos TAR Menos XVF Y le decimos Apache Tonkat Y le decimos Enter Y ahí lo descomprime Y ahí le va a quedar La carpeta Apache Tonkat 6036 Por ejemplo Y entonces Yo lo que hago ahorita Como ya no lo voy a usar Lo voy a borrar Apache Tonkat RM Le digo Punto TARGZ Y lo borro Y ahí está Apache Perdón Y ahí está TAR Menos XVF Así ve TAR Menos XVF Ese es para descomprimir Es un comando El comando TAR O sea Los paquetes Se pueden Hablamos en Windows En Windows Que diga Los paquetes son SIP Aquí se pueden tener TARGZ 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 GZ Vamos a Incluso SIP GZ Besito Besito Es súper compreso También El 7Z Lo soporta También También está uno Que se llama TARGZ 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 Entonces Si ya tienen eso Entonces Digamos Ya descomprimieron El paquete Entonces Hoy solo Nos vamos al Administrador de archivos Y buscamos aquí La carpeta de Apache Tonkat Y copiamos ese pack Y nos vamos Nos vamos nuevamente a nuestra poderosa terminal Y decimos CD Cuando le decimos CD sin parámetros Nos vuelve al home del usuario CD sin parámetros Nos vuelve al home del usuario Entonces aquí nuevamente le decimos Vea Nano.profile Y cambiamos el profile Nos vamos al final Vea Y después del Oracle Home Podemos agregar acá Vea Export Tonkat Home Catalina Home Mejor Catalina Vaya Catalina Home Pues Y le decimos acá Le copiamos el path Que traíamos Vea Que sería Algo como eso Home Java E Java Apache Tonkat 6036 Vea Y después me voy al final Y le hago otro export más Vea Le digo export path Igual Vea Dollar Catalina Home Home Y de ahí le digo Bin Y le digo dos puntos Path Dollar Path Que digo Y lo guardo Vea Si se dan cuenta Miren cuántos programas El java home De ahí va Agregamos Maiden Agregamos Glafish Agregamos El Oracle Home De donde está el OC4J El Catalina Home De la instalación de Apache Y lo agregamos todo a path Para que esté disponible De la terminal Si ya tienen eso Le damos Control X Y Enter Vaa Entonces este Recargamos el profile Le decimos Punto Punto Pleca Punto Profile Ahorita porque No queremos cerrar la sesión No queremos cerrar la sesión Entonces para no Y ahí le decimos Y después Si queremos Correr el Tomcat Le decimos Start Tube SH Y ahí Va a iniciar Ahí le está diciendo Using Catalina Base Catalina Home Catalina Atendir Y toda la cosa Entonces para ver Solo que ahorita Está corriendo El Glafish En el 8080 O sea que Quien sabe Si mejor lo vamos a levantar En el 8081 Entonces Shutdown Está Shutdown.sh Para bajarlo Lo vamos a bajar Y ahí le decimos Así Podemos decirle CD Catalina Home Vean Decimos Catalina Home Para ir a la carpeta Del Tomcat Y ahí nos metemos A la carpeta De Confirmation Espera Y ahí le decimos LS Y vemos los archivos Está Tomcat Users Quiero ver Ah no Es Server XML Entonces le voy a decir Este No Le voy a poner Es Edit Ya me va a tirar Un monitor El joven Victor Va Entonces le decimos Edit Server XML Cuando estamos ahí Y nos va a abrir Este voladito Creo que El Server XML Es la configuración Del Tomcat Le decimos Control F Y buscamos El puerto Que es el 8080 Y le decimos Find Y ahí nos encontró Miren Sería el primero Este que dice Conector Portis Entonces este pongámosle 80 8081 Digamos Y lo guardamos Aprovechemos acá Ya que estamos por acá Le decimos Open Acá Abrir un archivo Y abrimos el archivo Y abrimos el archivo Miren el pavo En el que estamos Tomcat users Y entonces acá Vamos a agregar un usuario Con el que vamos a administrar Se debería ser Este Copiamos una de estas De estos De estos que están acá Una de estas líneas de usuario La copiamos Y la pegamos aquí A continuación Aquí pongámosle Como se llama el usuario Llamémosle Java El password El password Pongámosle O el con uno También O pongámosle otro password Digamos este Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y en el rol Pongámosle Como se llama Manager Admin Manager y admin Quiero ver Si creo que estos dos eran O quiero ver Bueno aquí ha de decir Miren Los roles han cambiado un poco No creo que este es Manager y admin Nada más Lo guardamos Se atrasó alguno de ustedes En alguna parte Si yo en el profile En el cuarto En el profile Profile El de Catalina Espera Bueno yo he dicho Es un porte Porque le he casado Una pose Vale Si no en el video También Con el video Lo tomo mañana Y lo guardaste En el server Si estoy guardando Va Ese sería Lo que tiene Y lo exporte aquí Al final Y la Y son una consulta Dice En el final IP De tu máquina No pueden poner Otra en otra Porque a veces Cuando tú te vas Si Lo que pasa Es que ahorita No tengo mi máquina La de esto Pues todavía La estoy configurando Con Linux Para que ahí van a estar Ahí voy a dejar Todos los archivos Y esa va a pasar Encendida Como servidor De hecho Va a ser mi estación De trabajo Pero la voy a dejar Encendida Para que pongamos Recursos Ahí Le dije Control F Y donde dice El conector Ve este que aparece Dice Conector S Modifique Y le puse 8081 Vaya Si ya hicimos Esos cambios Ya tendríamos Derecho A levantar El Tomcat Vea Entonces Me vengo Acá a la terminal Vea Y Le digo Startup Startup Y le doy Enter Vea Entonces ya lo Podría Browsear Acá Vea Le podría decir En el browser Le digo Localhost Y le digo El puerto Que es este 8081 Y ahí está Miren Ahí está nuestro Tomcat Aquí está el Tomcat Manager Vea Le damos Acá Y con el Usuario Administrativo Que teníamos Que era Este Java ES Se llamaba Y el Password 123456 Y ahí estamos Vea Y como dice El joven Víctor Panam Aquí está El Tomcat Dice El cambio interior En el archivo Por fe Ahorita En Tomcat User Lo que hice Yo Es que copié Una de estas Ligas Vea De acá Está aquí Dice Está en Java Apache Tomcat Con Tomcat User Mira Es El archivo Para El Está Igual El server Está en El mismo Puff Java Apache Esta Grigulía Esta Significa Home O sea Significa Home Java E Para el Usuario Actual En Conf Que está Aquí Le pueden Poner Cualquier Usuario Yo le sugería Que llevemos Lo mismo Todos Para que Así No Nos Confundamos Pongámosle Java E Y 123456 Y démosle Los roles Manager Y Dominio Si tienen unos 10 minutos más Terminamos de O sea Hacemos una aplicación web Solo que tenga una JCP Y la publicamos en los tres Para que vean que funciona en cualquiera Eso podríamos hacer Si se dan cuenta Es bastante parecida Solo cambia un poco la configuración De un servidor de aplicaciones a otro El que no hemos tocado mucho Es el Cloudfish Nosotros lo tocamos con la consola administrativa Aquí la cosa es no tener miedo O sea Si no saben pues hay que leer O sea Es la única forma O sea Así funciona En este mundo de Java Vaya Entonces Si gustan Abramos el NetBeans Digamos ¿El rol es será? Ahorita ¿Mana ver? ¿Amin? ¿Para el carro? ¿Estar up? Estar up en la terminal ¿Vaya? ¿Y para poner nada? ¿Estar up? Si Como ya lo agregamos a PAS ¿Vaya? ¿La inició? Vale Es que Es porque no han recargado el perfil Tendrías que haber recargado el perfil Si no Dale salir Y volvés a entrar otra vez O sea La sesión de la La sesión del Linux Exacto Bueno El escritorio Mejor dicho Vale Entonces digamos Que acá yo podría Perfectamente Entonces digamos Agregar el Tomcat Ese que tenemos Le podría decir Clic derecho Al server Y selecciono Tomcat Y le pongo aquí Tomcat 6 Digamos Porque es un Tomcat 6 El que tenemos Le digo siguiente Y busco el Tomcat Ah lo tengo ¿Dónde? Dice Bueno aquí le damos Wellcome 1 Cuando les pregunte Ese password Es uno de administración Que tiene el NetBeans Que es Wellcome 1 Sería siempre Y entonces aquí lo busco En Java Apache Tomcat 6 036 Y aquí me pregunta Un usuario Y un password Dice Si no existe Lo va a crear Entonces el password Del usuario Es java.ee El password 123456 Y le doy finish Y ahí me va a detectar Que está arriba Me va a detectar Ahí tengo ya Dos servidores El Apache Tomcat 6 El Gladfish 4 Y vamos a agregar Un plugin Aquí en la parte De tools Plugins Vamos a agregar Un plugin Para el OC4J Entonces aquí en Downloader Le digo Add Plugins Y me vengo A la carpeta Java El Home Java.ee Java Y aquí hay una carpeta Que se llama NVM Aquí está el plugin Este que dice 124 27 34 77 0 132 Hornet Bing Modules J2GE OC4J NVM A ese lo seleccionamos Que es el primero Y entonces ahí nos va a decir Que este es el soporte Para OC4J Y lo instalamos Vemos siguiente Aceptamos Y de instalar Continua Y le damos finish Y le damos close Entonces hoy ya Podríamos agregar El OC4J También Decimos que Bueno Aquí está OC4J J2G Container Le voy a decir Que la versión Es la 10 1 3 5 Le doy siguiente Busco acá ¿Verdad? En el siempre En Java Y la carpeta OC4J Extended Le doy Selección Le doy siguiente Y aquí el password Le pusimos Welcome Le pusieron algunos Y yo le puse Welcome 1 Welcome 1 Con los demás Default Ahí le damos finish Y ahí está pensando Y ahí me aparecen Ya los tres levantados Desde aquí Ya los podría administrar También Podría decirle yo Acá Stop Al Tonkat Ya lo bajé Al Glass Yo lo podría bajar Desde acá También Se va a tardar Hasta otro ratito Ahí está Y al OC4J La misma historia Stop Miren ahí está El comando Miren Que ejecuta Con el JDK Estoy utilizando El JDK 15022 Como lo especificamos Ejecuta el comando Vamos a ver Si lo logro ejecutar Ahorita está pensando Todavía Y acá teníamos abierto El que es donde Se estaba ejecutando El OC4J Ya le dio Ya está Shutdown Ya lo bajó Entonces acá Le puedo decir Refresh Ahí está Ahí está abajo Bye Entonces Si yo hago Digamos Que se acuerdan De los dichosos Servlets Vamos a hacer Una aplicación Sencil Y la vamos a publicar En los tres servidores De aplicaciones Entonces vengo acá Y le digo Vamos a crear Una aplicación web Una aplicación web Y le voy a decir Con la plantilla Selecciono la categoría Web Aplicación web Él nos va a crear Todo aquello que hicimos A mano Aquella vez De un solo Le damos siguiente Y acá lo voy a guardar En work BCR Voy a guardar Voy a guardar Mi proyecto Y le voy a poner acá Hola mundo 3 Containers ¿Verdad? Y le digo Next Voy a seleccionar Inicialmente Para que sea Para Apache Voy a seleccionar Primero que va a ser Para Apache Tomcat Y va a ser El estándar Llave de 5 Ese lo soportan Los tres Y acá solo le voy a poner A la aplicación Se va a llamar App Nada más En el context path Le digo Siguiente ¿Verdad? Y le doy Finish Startup .sh Va Entonces ahí Me crea Mi Fíjense Ahí me crea Mi página De Hola Mundo Entonces acá Yo le podría dar Clic derecho Run ¿Verdad? Y ahí tengo Mi primera aplicación Le doy Run Y me va a levantar El Tomcat ¿Verdad? Y me va a mostrar La paginita Esa es la de Hello World Y ahí está Hello World Entonces digamos Que quiero publicar Esta misma aplicación En el C4J Entonces le digo Solo vengo Y le cambio acá Le digo propiedades Le digo aquí En Run Le cambio el servidor Que vamos a utilizar Le digo Vamos a utilizar Por favor OC4J Le digo Ok Va Entonces hoy vengo Y le digo Clic derecho Run Y entonces Lo va a levantar En el OC4J Ahorita Quiero ver Aquí debería estar El OC4J En algún lado Bueno ahorita Porque está Todavía está Intentando Levantar las ondas Como le hicimos El cambio Está escaneando Para los camps Para que funcione Todo Ahorita está O sea Es bastante demandante Como estamos En una virtual Va a ser Tardo un poquito Más Que en lo normal Ahorita está ejecutando Y levantando El OC4J Y lo va a publicar Esperemos Que no tenga Ningún problema Ahí está Estaba iniciando La aplicación Deployer Dice La Application Deployer Ya inició Dice Y ahora Veamos Ahí está La misma Aplicación Ya tenemos En dos HOS En dos Servidores De aplicaciones Y démosle La última vez Le cambiamos Para que nos Lo ejecute Con el Gladfish Finalmente Ok Verdad Ya van a ver Mientras termina De escanear Fíjense Lo que ha hecho En la carpeta WebInf Que nosotros Creamos la ayer Verdad Fíjense Que nos ha agregado Dos Este Nos ha agregado Como se llama Dos Descriptores Propietarios De Apuntando Aplica App Y el Orion Web Que es el Propietario De los C4J Y con el PAF App También Y para Toncat Nos creó Esta carpeta Metainf Y nos agregó El context XML Apuntando Aplica App Esos tres Son los Descriptores Propietarios El context XML Es de Toncat El Orion Web Es de C4J Y el Glafish Web Es de Glafish Verdad Ahí pueden Darle un Vistazo Ya lo Voy a Comitear Verdad Para que Lo Veamos Entonces Hoy Solo le Damos Room Para que Nos levante En Glafish Verdad Que es Lo que Nos Hacía Falta Allá Se está Tardando En su cachito Aquí está Aquí está La consola Glafish Ahí va Me Perdí Ahí ¿Cómo Hiciste Para Esa Aplicación ¿Cómo La Cree? Para Corregla En los Tres Servidores Solo Le doy Clic Derecho Propiedades Room Selecciono El que Yo Quiero Tengo Trata Ahí Selecciono Ahí está Publicando La Aplicación Lo Va A Levantar Lógicamente Se me va Haciendo Más Lenta Porque Tengo Tres Contenedores De un Solo Arriba Eso No Es Muy Usual Le voy a decir Pero Para Que Vean Que Si Realmente Como Se llama El Desempeño De Java En Linux Es Bastante Extraordinario Por Decirlo Así Bastante Extraordinario Porque En Otro Bueno En En General No Tanto En Linux Sino Que En Todos Los Sistemas Basados En Unix Es Muy Superior El Rendimiento De Java Vaya Esta Ya lo Publico Solo Esta Abriendo La Paginita Ahorita La Va A Abrir Creo Que La Abrió También Vamos A Ver 80 80 Tendría Que Abrir Vamos A Ver Ya Cuando Creas La Aplicación Si Seleccionas El Server H Tonta Solo Java E 5 Te Dejo Si Ajá Es que Ese Solo Soporta Eso Solo Aplicación En Web En Llave 5 Y ¿Cómo Lo Dejo En esa Si En ese Dejalo Bueno Aquí Es Así Ya No Soporto Bueno Esta Ya Va Entonces 80 80 App Y Ahí Tenemos Los Tres Contenedores La M Una Aplicación Web ¿Verdad? Entonces Quiere Decir Que Java Es Un Standard Ahí Podemos Concluir Que Java Es Un Standard Porque Si Las Cosas Se Hacen O Se Implementan Las Mimas Interfaces Las Mimas Clases La Misma Funcionalidad Y Todo Eso Entonces Forma Parte Del Standard En Este Caso De Jsp Digamos Ve Prácticamente ¿Verdad? Es Solo Lo que Vamos A Hacer Cómo Voy A Comitear Esto Cómo Lo Voy A Mandar Al Subversion Le Para Mandar Subversion Le Dicimos Clic Derecho Version Import Into Subversion Repository ¿Verdad? Vamos A Hacer Ahí Y Entonces Ahí Está Ponemos La URL ¿Verdad? Que Sería HTTPS 172 16 10 52 Java E ¿Verdad? Y Aquí Le Digo Cómo Seame El Usuario Que El Mío ¿Verdad? Y Le Doy No Puedo Guardar Si Quieren ¿Verdad? Acá Vale Entonces Aquí Le Digo Dónde Lo Quiero Ahorita Aquí Le Pongo El Mensaje De Import Inicial Le Digo Este Es Aplicación Web ¿Verdad? Que Se Puede Publicar En Tres Servlet Containers ¿Verdad? Entonces Dos Puntos Le Pongo Aquí Sería Tonkat Apache Tonkat OC4J IFG ¿Verdad? Y Laffish 4 Y Lo Mando A Lo Siguiente Y Le Damos Finish Nos Falto Weblogic Todavía Lo Vamos a Instalar La Siguiente Clase O Más Adelante Vamos a Instalar Weblogic Que Ese Es El Otro De Tiene El Banco Vaya Entonces Aquí Ya Lo Mando Domino Acá Acá El Resumen Comité Y Lo Mando Ya Entonces Si Revisamos El Repositorio Subversion ¿Dónde Está Host Bueno Acá Pongámoslo Sería 10 Punto No 172 Punto 16 52 SVN Java EE Con HTTPS Y Ahí Está Tres Containers Ahí Lo Tenemos Y Entonces Ahorita Digamos Con Eso Nos Quedaríamos Hasta Acá Entonces Ya Quedó Preconfigurado Digamos En Este Caso Las Herramientas Que Vamos Utilizar Si No Lograron Terminar Sería De Que Vean El Video Y Lo Terminen De Hacer El Proceso Para Que Ya Lo Tengamos Listo Todo Hasta El Joven Víctor Vino A Meter Su Cuchara También Que Nos Dijo Vean La Parte Esta De El Viva Y Aquí Para Guardar La Máquina En Estado Todo Se Guarda Ahí Dice Pero Le Puede Guardar El Estado Ahí Dice Guardar Yo Sinceramente Ahorita Quizás Le voy A Cerrar Todo Y Después Porque Quiero Que Agarre Todas Las Variables De Ambiente Que No Logre Aquí Bueno Quedar Quedaríamos Hasta Acá Y Y Y Y Y Y y